Música Voy a recortar un pedazo de vidrio así como este de aquí Lo voy a cortar con este pedazo de vidrio Aquí le puse la cinta delante y aquí lo voy a pegar un rayón aquí así Para poderlo cortar Bueno le estoy enseñando este es mi método de como cortar la Para hacerle el vidrio para ponerle la O sea hacer la grabación a través de la lente de la carabina Así como esta este de aquí Lo voy a recortar este de aquí Lo voy a recortar este vidrio aquí Voy a enseñar como lo hago Ahora pues si no que tengo el teléfono aquí en la mano Con este pedazo de bujía talosa Cosa que le puse esta cinta delante aquí así O sea esta cinta delante aquí le puse y aquí lo que voy a hacer es rayarlo Lo voy a rayar y ahí lo cojo y lo golpeo apenas para ver como se quiebra Podemos ver que ahí le muerto Ya entonces microbiota Trista de ahora Fue el teléfono Lo voy a terminar Lo voy a hacer Me gusta Adiós. 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 Como pueden ver queda así como ovalada, no se para que ascienden el filo de lo que se pone así, o sea, si ven este filo como queda, queda así, queda así, queda así, de este lado va uno, pero en cambio del otro lado, o sea, el vidrio se viene así, en cambio del otro lado, si no me toman cuenta, una es para el lado de acá, el lado de acá de este lado, y el otro es el otro lado de acá, no así, porque el uno lleva aquí así, sino al contrario, para qué, para cuando se meta en el tubo, que ya firme, este filo, la firme así en el tubo, así en la pared, que ya se vaya, se viene, se viene, para acá lo que lo meten, que ya va brillando, que queda bien, aquí así en el tubo, así, como se ve este filito, así, para que ya como que se empalme alrededor del tubo, aquí así, para eso, por ejemplo, así que tienes que hacer, pero lo he dado de acá, por eso le digo, una, es de este lado, y la otra es del lado de acá, por ejemplo, ya lo voy a sacar para acá, o sea, como el vidrio va así, de este lado se ve, como se ve, de este lado está sacado, no del lado de acá atrás, para que este se afirme, así, así, lo que va, ingresa así, queda así, cosa que una queda del lado de acá, y la otra queda del lado de allá, cosa que dice, se afirman las dos, ambos lados quedan bien, así, entonces, se tienen algo mucho en cuenta, y como les estoy enseñando con la lía, así que no hay que ligar, por ejemplo, así, que viene, ponen la lía, y la ponen ahí, le van dando el molde, pero tengan en cuenta que no van a rayar el vidrio acá, sino aquí no mal filita, y ahí viene, lo vidra, lo, 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 lo dan vuelta al vidrio, y de este lado así mismo, lo cogen, y van dando la forma, la forma, la forma, y de este lado, así como, de un lado, de aquí, y del lado de acá, le he puesto una cinta delante, para poner este, o sea, esta cinta de aquí, le he puesto para ponerle lo que es silicón caliente, o sea, voy a rellenarle aquí, aquí viene este espacio, y aquí le voy a rellenar todo este espacio, para que quede así, y aquí le voy a rellenar todo este espacio, ya se enduro la silicón, ok, como pueden ver, para que no se derrame, ok, pues está así, así es para que se quede, así es lo que está bien, aquí en este esquino tengo que rellenarle aquí apenita, y me le queda, este es para que como quede como molde, más o menos, para que quede así, con aquel asistema caliente, lo que le metí por aquí, se derramó y quedó vaca, así es para que se me puse el asiento, para que no se me enduro, ya no voy a llegar a rellenar, y si tiene el teléfono, y vamos a ver si se puede, a ver, aquí le voy a terminar de rellenar, y vamos a ver si se puede, ya no voy a ir a rellenar aquí, y ya le voy a rellenar aquí, y ya le voy a abrir acá, Voy a ponerlo acá un poquito, que también vamos a ver. muy bien y aquí le voy a bajar la cinta para poder apretar para quedar con el monto sino que aquí estoy pendiente de una cosa otra cosa iniciando este grafano bueno me preocuparan por eso estoy pendiente de una cosa aquí le voy a bajar la cinta para que molde el silicona vamos a ver como esta aca se ve como sale chévere se ve con la cinta si, con la cinta pasa que uno la puede apretar con el monto aquí también ya estoy pegando se ve como que cosa que esta sienta en la pareja vacasísima cosa que queda bien vacas y ya tengo que arreglarle estos pequeños convenientes, arreglarle acá esto y esto y ya lo voy a arreglar así mismo con la cinta le voy a chorrear y le pongo la cinta para poder o de la camina aquí con un cuchillo le voy a tratar de sacar un poco para poderle para poderle hacer lo que le quiero hacer estoy incómodo aquí estoy incómodo aquí estoy incómodo aquí con esa cinta con esa cinta pero ya tiene mas o menos la idea como hacer bueno asi me quedo ya esta enfocando como pueden ver aqui esta para la mira aqui ya le voy a dejar una imagen con la mira que le hice a unas palomas quedo trabajando excelente para mi primera vez que hago en mi vida una cuestión de esta lo quise comprar pero me sale muy caro, muy carito ahorita no hay dinero para yo tuve que mismo fabricarlo y nada parece que por primera vez para mi parecerme quedo bien esto aqui como pueden ver es silicona este de aqui tambien es silicona despues para que te lo soporte el telefono aqui lo aguante como pueden ver están sonido del telefono voy a hacer mas cuadro hay que ver ahi esta asi como esta aqui va el vidrio hasta 45 grados 45 grados osea de 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 ya les muestro aqui lo hago aqui 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 esto es el vidrio este es el vidrio que tiene que quedar aquí adentro como les expliqué anteriormente y como lo pueden apreciar bueno si tienen cualquier pregunta o duda que algo me haya pasado un rato y no les haya dicho saber me lo pueden dejar en los comentarios y yo les estaré respondiendo pero asi esta como pueden ver asi me quedo y aqui hasta que el termine el video osea ya la mira le queda sino que con este de aqui este de aqui primeramente le pongo ya se la mira no que no la tengo aqui la carabina la psp no la tengo aqui porque ayer me fui de casería en la otra finca y este de aqui como pueden ver este se lo pongo pero ya cuando la tenga la tenga este eh puesta en la carabina cuando vaya porque va a ser una casería de de tortola alla se la estaré mostrando ahi como pueden ver asi me quedo asi me quedo primera vez que hice uno de osea aqui le puede dar cualquier telefono le puede dar porque de aqui se engrama osea esta esta cuestion de aqui ustedes la pueden conseguir esta cuestion es para ponerle para los carros asi para apretar el telefono y asi como pueden ver lo hice ya se lo voy a sacar ya se lo voy a sacar el telefono para que puedan apreciar bueno asi como pueden ver me quedo esta es la simicona todo como esta aqui este para que ya como vieron esta puesto ahi para que aguante el telefono cuando no se brinque y aqui tiene el agarradero este ya cuando uno no lo deja de usar y esta en la carabina puesto uno lo le baja los bracitos como quien se dice ahi ahi esta ahi como pueden ver para no ponerle perno o algo aqui le puse el silicon porque la silicon se pega bien osea la silicon es un plastico que se derrite de calor asi como pueden ver este tambien es silicon aqui le puse esta pieza de aqui que tambien es de telefono a apretar y aqui a lo que lo doble asi le doble las patitas para aca la cosa de este figaro le doble asi las patitas para aca para que no se te desalien como que hay unas patitas y con el silicon caliente ya queda ahi por ejemplo ahi esta el vidro adentro como pueden ver ahi esta ahi aqui adentro este de aqui que se ve es un es un pedazo de este mismo tubo sino que recortado aqui asi mas o menos ahi y se lo meti para adentro para que para que me aguante lo que sea el vidrio y tambien aguante que no choque este vidrio con el lente de la osea que no choque este vidrio con el lente de la de la mira mas que todo no lo vaya a lastimar o lo vaya a rayar y asi esta asi me quedo bueno primera vez que he hecho una cuestion de esta ahi le voy a dejar unas imagnes como se ve en un video mas que todo como ya esta terminado ya la probé ya no se lo monte a la mira la carabina no la tengo aqui porque la tengo prestada y y ya cuando voy a hacer una caceria de tortola y voy a grabar unos disparos para que puedan ver apreciar los tiros mas que todo ahi esta le subo y le comparto este pequeño video que hice por ahi un saludo y dios me le bendiga y ya esta chao y 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